Bueno, estamos muy contentos y hemos puesto todo nuestro empeño en hacer esta celebración, que esta celebración resulte de la mejor manera. Creo que lo hemos logrado, la gente ha quedado muy contenta con el acto. Ha sido muy significativo, hemos tenido momentos muy emotivos, así que estamos muy contentos, muy contentos de todo lo que hemos vivido en esta jornada. Me siento honrada de poder participar de este proyecto en realidad. Muy honrada de la cantidad de años que tiene, de la trayectoria que tiene, pero más que nada del proyecto en sí, de lo que se ha transformado hoy en día. Muy contenta de estar aquí, de que mi hija esté aprendiendo y siendo educada en este colegio. Para mí es algo súper especial. Yo soy profesora, pero también soy parte de la historia de este colegio. Mi mamá fue profesora acá en la década del 80. Mi papá hoy en día es profesor encargado, Carlos Leighton, y para mí es una continuidad familiar. Es algo que traspasa la vocación, es algo que se lleva en la sangre y poder contribuir o estar acá educando donde lo hicieron mis papás, donde se conocieron, donde se formó nuestra familia y aportar con lo que yo amo el educar es realmente significativo y súper importante en lo personal. También entregar todo lo que yo sé como profesora, todo lo que me he perfeccionado para que los niños verlos felices y ver que ellos al final del día no se quieren ir, que quieren estar en este colegio, que quieren jugar, que quieren aprender. Te llena profesionalmente y creo que eso también es parte de la historia de la Escuela de Ciruelos. Sí, hay muchos recuerdos que se agolpan en la mente, pero hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. Sí, hemos cometido errores, han sido involuntarios, pero lo importante es que la escuela está en pie y está en muy buen pie en estos momentos. Nosotros estamos hoy día construyendo los 170 años en adelante. Esperamos que sean muchos años más.